Hola amiguras a todos chicos y chicas pues aquí estamos en un nuevo vídeo ¿Quién coño es? ¿Qué cojones? ¿Para mí? ¡Ay mamá! Bueno chicos y chicas como podéis ver ha llegado la 1070 Una bestia, una bestia parda, vamos a acercarla aquí Y o sea yo ya la he visto en primicia y exclusiva y es que es una locura máxima tío Esto es... Mirad esto, no sé si se está viendo, yo creo que sí, vamos, confiamos en la cámara Increíble, o sea es como mi brazo tío Wow Por cierto os ha molado la intro ¿eh? Vale vamos a... Primero de todo vamos a limpiar un poco el PC Antes de nada y luego procedemos a la penetración Vamos a proceder ahí, cogemos esto Y vamos a limpiar como podéis ver la refrigeración líquida por ahí Y si este vídeo recibe muchos likes, me gustas Y me lo pedís por los comentarios puedo desmontar todo esto Y me vuelvo a montar de cero Si queréis Por mí no hay problema Ya si vosotros sabéis como poder montar vuestro PC ¿Vale? Madre mía este PC Ahí está Mira que le tengo puesto filtros antipolvo Y todo lo que quieras Pero es que, o sea Es increíble tío Este ventilador que no se ve No entiendo Porque está ahí, le falta un tornillo Y hace un ruido que pobre Que bueno Vale, conexiones bien puestas Aquí este tornillo está mal colocado En fin Así que mi piel está aquí abajo Y luego ya procedemos a la penetración Como podéis ver en ese tapas Solo tengo puesto en un monitor He quitado el otro Pero bueno Vale, ahora sí Vamos a proceder Ah, this shit is real O sea Madre mía tío Esto es acojonante Reconesión de Cuatro Yo le tomo cuatro Dos, dos, dos O sea, dos, dos Madre mía Vale Esto es muy sencillo Y muy intuitivo Procedemos a la penetración Nos guiamos Colocamos los pines en su sitio Y sin miedo Ahí está Colocada En algunas placas Tienen aquí como un Un seguro Lo tenéis que bajar primero Una vez que lo bajéis Ya Hasta que haga clic Vale Ahora cogemos esto Apoyamos bien la gráfica Metemos el tornillo de seguridad Muy bien Perfecto Muy bien Ahora colocamos La alimentación Ahí está Raven En su nirete De Raven Vale Se me ha cortado esto Metemos el PCI aquí Hasta que haga clic Y el resto De lo mismo A ver Ahí Está bien colocado, ¿no? Sí Vale, pues ya estaría Vamos a probarlo ahora, chicos Vale Cogemos Hemos montado todo Y vamos a conectar Los cables Guau, como pesa esto Vale Y me preguntarás Álvaro, ¿por qué tienes tantos cables Aquí atrás? Pues es lógico, amigo Estamos hablando de un PC Vale, conectamos esto Esto también Esto también Alimentación Vale Luego lo encendemos Vale Cogemos esto de aquí abajo también El del micrófono Está aquí Los cascos aquí atrás Esto con esto Y esto con esto Y HDMI Que va aquí Y destato Lo juntamos ahí atrás Y atentos A la magia De PC Uy, que tengo que encender Epic fail Vale Ahí está Madre mía De imagen Vamos, chavales Está funcionando Vamos a activar la luz Y ahí está The Beast Increíble Y nada Con esto cargando El PC ahí abajo Vamos a despedir el vídeo Si os ha gustado Este montaje De la gráfica Dadle like Suscribiros a mi canal Y poned en los comentarios Alguna Cosa que queráis Por ejemplo Alguna serie para el canal O O directos que haga En general Ponedlo Aquí abajo Y nada Chicos y chicas Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau